Hola chicos que tal como están bienvenidos a un nuevo video para el canal les voy a dar la solución a los que tienen este problema con la ausencia del archivo fizzxloader.dll como pueden ver acá hay un programa pydywin32 hay otros que me hablan sobre otros que le dan por sistemas de error como con otros programas el clutch.ex ya así que la solución es simple y voy a tratar de hacer este video muy rápido esta carpeta les voy a pasar a todos ustedes en la descripción del video se van a descargar esta carpeta y van a instalar en primer lugar esto ya el fizzx910 y ustedes le dan siguiente a instalar si les sale un mensaje de reparar le dan a reparar después ustedes van a copiar este archivo ya le dan clic derecho a copiar despreocupense por el tema de si hay virus o no porque yo construyo una comunidad y todo lo que yo subo no trae virus van al disco C, van a windows, van a la carpeta de system32 y le dan aquí a pegar ya le dan ahí a pegar y los que traen syswow64 le dan clic derecho a pegar y listo eso sería toda la solución y si no les funciona con este archivo como podrán ver que es un archivo bien compatible con todos los windows ya es una versión del año 2012 también lo he descargado ahora recién ya que es en estos días últimos que ha lanzado ya la página del fizzxloader así que lo tienen actualizado al 2020 es la última versión espero que les haya servido todo este video y gracias a todos por la suscripción y por dejar su like, chau